Este es tu suerte. Ok, bueno, gracias. Y estamos de vuelta aquí en el nuevo... XD, XD. Seguimos aquí en Isalip Perdida. Aquí donde lo dejé, donde lo dejamos. Y, pues bueno, ya toca ir al jefe final. Bueno, no, bueno. Chance y sí. Chance y sí llego. Pero bueno, vamos a proseguir. Aquí esta zona, como recordarán, pues está llena de culos de dragón. Literalmente. Y, ok, es aquí. Yo me iba a subir por donde no era. Pero bueno, en el capítulo anterior vencimos a los dos jefes que resguardaban, por así decirlo, el camino legal, o sea, sencillo, hacia esta zona. Y también abrí el atajo con el pacto del caos. Entonces ya tengo dos caminos, por así decirlo. Y, pues bueno, ok, aquí toda esta zona son puros güeyes de estos. Entonces, la verdad, no... Al llegar ahí ya ni me acuerdo cómo llegaba, pero... X, X, o sea, estos güeyes son X. Estos güeyes no... No importan, vaya. Yo voy a seguir derecho a donde yo conozco. Porque estos güeyes, la verdad, no... ¡Uy! No, no dan pa' más. O sea, no, no. Estos güeyes no. Bueno, según yo por acá no hay nada. Ok. Vamos a... Bueno, igual... ¡No! Que me matan. Que me matan. Idiota. Ok, un güey ahí con tripofobia. Muerto. Muerto. Este vato es muy peligroso. O sea, si te distraes con él, te mata. O sea, vean, veanlo. ¡Qué asco! ¡Guau! Tripofobia, modeón. Tripofobia. Neta. ¡Guau! Da asquito, pero no, no me da cosa. Bueno, un poquito, pero... Lo puedo tolerar, lo puedo tolerar. Por esta zona, alguien me va a invadir. Ok. Y entonces estoy... Estoy preparado. Vamos a proseguir por este. ¡Sí! ¡Oh! Es mi maestra, ¿no? Bueno, no me invaden como... ¡Invasión del espíritu! ¡Sí! ¡Me invaden! El caballero Karid. Este güey una vez nos invadió anteriormente. Bueno, sí y no. Este güey no alcanzó... No, creo que sí, ¿eh? ¡Ya! Muerto. Ese güey ni para el arranque. Espíritu Karid vencido. Ok, ese güey va a ser la madre esa. ¡Ah! ¡Verga, güey! Se alcanzó hasta acá, güey. ¡Qué pedo! Al chile me voy a hacer todo lo que pueda hasta atrás. Vamos a curarme más. Nada. No aguantas. Te mueres. Gracias. Catalizador y Salid. ¡Ah! No entendí muy bien, pero bueno. Gracias. Has obtenido humanidad. Gracias. Eh... Aquí, recoger objeto de escudo con púas. Espada recta de no sé qué. Y de no sé cuánto. A ver, la espada. Esa sí me interesa. A ver, ¿dónde está la espada? Espada recta... Dentada. ¡Ah! Tiene piquitos. Eh... Pues está dos, tres. Está dos, tres. Pero yo me quedo con mi alabardo caballero negro. Pero bueno... Prosiguiendo... Este... Aquí abajo hay una zona que... Voy a llegar. O sea, voy a ir. Pero en sí es totalmente opcional. ¿Qué pedo? De repente parece como si la alabarda tuviera sangre, ¿no? Sí bien... Bien bélico este pedo. Ok, si lo maté. Les digo, estos güeyes... La neta dan pena. O sea, no... Nada interesante. Por acá, según yo... Ah, ok. Por este lado es el atajo que les decía. Bueno, en el capítulo anterior... Eh... Desbloqueé este atajo. Que es este justamente. O sea, de allá se abrió la puerta. Está el ceremonio de Titanita. Y aquí ya entra uno directo. O sea, aquí ya uno... Ya... Entra a los... A los chingadasos. Pero pues yo me fui por el otro lado... Para mostrarles el camino, obviamente. Y pues eso. ¡Aquí es una trampa! Y aquí tiene que haber un güey. Que no está... Es que no está el vato que les digo. Bueno, vamos a darle. Ok, esto es pantano. Vamos a... Vamos a... Envenenado, Simón. No pasa nada. Vamos a escapar. Uno menos. ¡Ay, güey! No, se mamaron. Ok, gasta un chingo... De... No. Muerto. Muertísimo. Muerto. Sí, es lo que les decía. Aquí esta madre te come. Te mastica. Te tritura. Y muerto. Ay, ahora tengo que bajar. A matar a todos. Y pues bueno. He llegado. Eh... Fácil puedo omitir esto. Pero son 60.000 almas. Entonces... ¡Ay! Igual no sé si realmente pueda salir. O sea, no me fui por allá. Chale. Pero bueno. Voy a ver si les puedo caer de... De... Así por arriba. Sí, a huevo. Ok, vamos. Rellénate, rellénate y rellénate. Ahí está. Ok. Listo. Ese era todo el pedo. Chinga. Trozo de titanita rojo. Vamos a agarrar... Mis... Humanidades. Mis almas. Vamos a agarrar... Trozo de titanita rojo. No sé qué de caballero ante caballero. Titanita verde. Claro que sí. Por esta zona no se puede... Acceder al parecer. Por acá había otro güey. No, no hay más güeyes. Eso se ve bien mortal, ¿no? No recuerdo qué había allá abajo. Pero la neta no... No me da confianza. O sea, no hay salida, güey. Ok, más pasillo por acá. Ok, escaleras. Gracias. Por ahí está la muerte nada más. Ok, aquí llego a esta zona. Y según yo, de aquí ya me puedo... Este... Retirar. Puedo pasarme... Puedo pasar a retirarme. Sí, no, sí, a huevo. Pero yo quiero... Bueno, vamos por acá. Igual tengo que volver a... A bajarme, a subir, pero... No se puede acceder por acá. Sí, ¿no? Sí, a huevo, a huevo. Creo que por aquí tenía que tirarlos a los vatos. No sé. Porque están muy mortales esas... ¡Ay! ¡Ay, ojón! He muerto. Vamos a agarrar a esta madre de acá. Troce de titanita rojo. ¡Claro que sí! Vámonos por aquí arriba, que es más rápido que ir por abajo. ¡Tunz, tunz, 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 tunz! Y ya para salir de aquí. Porque la neta, qué hueva de zona. ¡Vamos! No tengo el anillo para... Este... En pantanos ir más rápido. Me falla. Ahí sí, ya no me acuerdo. Una vez lo conseguí, pero ya no me acuerdo dónde lo obtuve. Entonces ya valió verga, pues que pues... Pues ya no supe, ¿verdad? Pues ya no. Y ya no, no. Ok, por acá, por acá. No te... No te distraigas. ¡Y hueita resbaloso! Está resbaloso el pedo. Pero bueno, después de ese innecesario relleno... Ah, verga, güey. Bueno, yo solito me... Es que no me dejan subir. Ok, tres. Triple kill. Joder, mientras que termina... Matamos al siguiente. Chinga la madre. O sea, esta madre tienes que agarrarla desde acá. No, hombre. Ahora sí. Vamos a darle al jefe. Ok, porque todo lo anterior lo moché. Porque la neta, qué hueva. Y pues vamos a proseguir. De este lado... Eh... Ya no me acuerdo qué había. Ok, muerto. Ay, fallé. Ok, si es ya de veritas. Piromancia, azote, fuego de caos. ¡Uh! Una huevo. Nada. No es nada. Pero bueno. Vamos a proseguir. Tengo 72 mil de almas. Pero... Bueno. Espero pasarla a la primera. La verdad. Pero bueno, vamos a darle. Ok, todo esto es caída. Aquí no hay cinemática. Bueno, sí y no. Ahí está el hecho del caos. Uy, me salvé. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre por tu vida, corre, 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 por tu vida! ¡Corre! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Listo. GG. Uy, que esto se me mata. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No te mames. 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 Hasta la próxima Bye bye